hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás cómo te encuentras estamos aquí con este nuevo vídeo donde te voy a mostrar cómo tener un sistema operativo ajeno a android en tu dispositivo móvil bueno pues vamos a darle aquí vamos a entrar aquí a la aplicación ya los tengo descargados nos vamos a ir al explorador en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace de lo que voy a utilizar aquí vamos a utilizar básicamente dos archivos y nos vamos a ir aquí al almacenamiento nos vamos aquí a descargas nos vamos a instalar esta aplicación que dice windows 7 apk vamos a esperar aquí unos momentos la segunda aplicación es esta que te estoy poniendo en pantalla la vnc viewer esta aplicación la encuentras totalmente gratis en la play store bueno pues ya hemos una vez que ya nos instalamos los dos programas las dos aplicaciones bueno pues ya tenemos aquí el icono de windows 7 ultimate déjame enfocarlo para que se vea mucho mejor ahí lo estamos viendo ahora vamos a darle simplemente un toque nos va a aparecer está esta pantalla este aspecto así como que no pasa nada no sale nada tú simplemente mantén presionado tu dedo sobre la pantalla va a salir esta opción vamos a darle donde dice clic aquí le damos ahí un toque aquí vamos a darle el toque en la primera opción que dice abrir en vnc o vnc client y nos va a llamar a la otra aplicación que hemos instalado que hemos descargado aquí simplemente le damos un ok aquí nos va a salir esta pantalla donde le vamos a dar un ok también y en este momento pues ya inicializó ahí podemos apreciar el windows 7 instalado en nuestro teléfono android entonces vamos a darle aquí después porque como que se quiere actualizar quiere bajar barches de seguridad y cosas así pero fíjate que en el vnc client vamos a tener aquí unos iconos que viene siendo el teclado el mouse aquí tenemos el mouse que viene siendo esta la 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 esta ruedita giratoria aquí vamos a tener los botones en la parte de abajo y aquí simplemente deslizas para hacer el famoso scroll y bueno nos pasamos de este lado y entramos a la parte del teclado podemos activar el teclado virtual le damos un toque al mouse y va a desaparecer y bueno pues ahí tenemos ya no es con nuestro escritorio vamos a darle doble toque y no y abre el menú de inicio ahí está y bueno pues esto pues sirve pues para prácticamente emular algún programa que tú te quieres instalar aunque no va a correr pues como debería de correr en una computadora física que tiene todo el hardware necesario para que funcione de una manera apropiada el windows 7 pero simplemente pues para presumirle al amigo a la amiga amiga ya tengo el windows 7 en mi teléfono android y bueno pues espero que te haya gustado este vídeo si es así dale un súper poderoso un buen like aquí abajo en la descripción y en los comentarios te dejo los enlaces para que te descargues los programas necesarios y puedas echar a volar el windows 7 en tu teléfono android cuídate mucho en donde quiera que estés nos vemos a la próxima adiós